¿Qué es la política pública? ¿Qué es la política pública? ¿Qué es la política pública? En particular, la Secretaría de Igualdad Sustantiva fue creada como un mecanismo de adelanto para que mujeres, niñas, adolescentes poblanas cuenten con políticas públicas y programas para la igualdad, y así poder contribuir a la eliminación de todas las formas de discriminación, de todas las formas de violencia que garanticen siempre nuestros derechos, el goce y el reconocimiento de todas y de todos. Estas acciones buscan hacer de Puebla un Estado referente en la inclusión.